¿Quiere pedirle por favor que me acompañen en sus Biblias a Mateo capítulo 6? A partir del versículo 25 uno puede darse cuenta de en qué está pensando Jesús o qué palabra quiere traer Jesús a nuestra mente cuando nosotros leamos este pasaje. Apenas del versículo 25 al versículo 34 Jesús repite unas seis veces, no os preocupéis, no os preocupéis. ¿Por qué estáis preocupados? No estén ansiosos. Así que definitivamente la mente que Él tiene en este pasaje es qué verdades Él nos va a traer, qué verdades Él va a revelar a sus discípulos para que nosotros podamos vivir una vida sin preocupación. Y vivir la vida en preocupación es asumir que la vida es algo peligroso. Es sentirse en constante sentido de alarma, de incertidumbre. Algo malo puede pasar. Y en nosotros se manifiesta de diferentes maneras. Y cuando yo esté hablando de preocupación, a veces otros lo entenderán como estrés, otros como ansiedad. Pero luce más o menos así. Imagínense que ustedes van con su hijo, su hijo pequeño, por primera vez al dentista. Y cuando ustedes llegan al consultorio del dentista, se sientan y están compartiendo, están hablando con su hijo y de repente escuchan el... Si usted ha tenido la misma experiencia que yo, puede ser que a alguno de ustedes ya se le comenzó a revoltear el estómago. Y su hijo es la primera vez en el dentista, él no entiende qué es eso. Pero usted comienza a pensar y a decir, tú te imaginas que a mí me vuelvan a hacer esa carie que me hicieron el otro día. El dolor que yo pasé. Y usted comienza a pensar como sus manos sudorosas estaban agarrando el sillón. Y se recuerda a la doctora mentirosa que le decía, ya casi estamos acabando. Y usted sabe que no es verdad. Y usted comienza a llenarse de ansiedad y comienza a oír el... Y usted tiene que hacer... Ok, ahí comienza a llenarse de temor. Y ya comienza a imaginar cosas. Cosas que todavía no son reales. Son experiencia pasada, pero ya usted la comienza a experimentar como algo muy real. Y ve a su hijo y piensa, tú te imaginas que a él le hagan lo mismo. Y usted comienza a imaginar a su hijo en el sillón de la dentista tratándolo de agarrar mientras el niño esquiva el... Y usted lo agarra y ya se ve mentiroso diciendo, ya casi terminan, ya casi terminan. Y usted sabe que no es verdad. Pero ahí de repente usted comienza a decir, tú sabes que yo soy culpable de esto. Porque yo no le he enseñado a él. Yo no he sido consistente con él enseñándole a cepillarse dos veces al día. Así que este niño va a sufrir por mí. Yo no soy consistente en esto. Pero no solamente en esto. Yo no he sido consistente con el devocional. Yo no he sido consistente con la lectura. Mira cómo él está jugando con el celular en vez de estar leyendo un libro. Yo soy un fracaso como padre. Y usted comienza a llenarse de temores. De cosas que todavía no han sucedido. Pero usted la está sintiendo. Ok, de eso se trata la preocupación y la angustia y la ansiedad. Ahora, obviamente, muchos de nosotros sufrimos de otras cosas que le pudiéramos llamar más serias que ir al dentista. Algunos de nosotros estamos cuestionándonos qué tanto nos queda más en el trabajo. Sabemos que no hemos tenido buen desempeño o que al menos nuestro jefe no está contento con nuestro desempeño. Tienen que haber ciertos recortes. Y usted comienza a pensar, mi trabajo está en riesgo. Pero no solamente mi trabajo está en riesgo. Es que a mi edad ya uno no consigue trabajo. Y yo no tengo un negocio propio. ¿Y qué yo voy a hacer si a mí me despiden? ¿Y tú te imaginas cuando a mí me despiden? Yo me voy a quedar sin seguro médico. Y la salud de mi esposa es fatal. Yo necesito un seguro médico. Así que usted está en esa zozobra en la noche y no le deja dormir. Pero eso no ha pasado todavía. Pero eso no le deja dormir y cuando se despierta, se despierta con náuseas, con molestia. Siente un dolor aquí arriba. Hay otros que no solamente están lidiando con el trabajo o la falta de trabajo. Hay otros que tienen que lidiar con el temor a la enfermedad o a la muerte. Hace un par de años atrás mi papá falleció de cáncer y fue muy agresivo. Y en los últimos días de vida nosotros estuvimos en la clínica y fue uno de los, seguro, de las etapas más estresantes de mi vida. Todos los días había que tomar decisiones serias, importantes, de vida o muerte. Pero a eso no solamente se le añadió el tener que lidiar con tomar esas decisiones, el lidiar con el pensamiento de si mi papá iba a sobrepasarlo o no iba a sobrepasarlo, sino comenzar a lidiar con mis propios temores. En mi familia múltiples han muerto de cáncer. Y entonces uno comienza a pensar, ¿y qué tal si soy yo? ¿Qué tal si luego me toca a mí verme paralizado a la mitad del cuerpo? ¿Cómo yo voy a vivir con eso? ¿Cómo yo voy a lidiar con eso? Y luego el temor de mis hijos tienen mi ADN. ¿Y si a ellos se les pasó eso genéticamente? Y yo pasé un par de noches, y cuando digo un par le estoy poniendo poco, un par de noches despertándome con ansiedad. Porque me daba temor heredar el cáncer. ¿Y qué va a pasar con mi muerte? Pero no la muerte, yo no tenía tanto temor a la muerte, sino el proceso para llegar a la muerte. Eso era lo que me daba miedo. Y Jesús dice aquí seis veces, no os preocupéis. No os preocupéis. Y yo quisiera ver con ustedes hoy, ¿qué son esas ideas? ¿Cuáles son esas verdades que Jesús le enseña a sus discípulos de tal modo que nosotros podamos vivir en un mundo tan inseguro, lleno de tantos peligros? Y decir, no se preocupen. No vivan en angustiosa ansiedad. Si ustedes se fijan en el versículo 25, Él dice, por eso os digo, no os preocupéis. Cuando alguien dice, por eso os digo, es porque ya venía diciendo otra cosa, ciertas verdades, traía cierto argumento, y ahora llega a una conclusión, a una aplicación, y dice, por todo lo que yo te he dicho, por eso te digo, no os preocupéis. ¿De qué Él había estado hablando? Bueno, Jesús, yo le voy a hacer el resumen, porque no es de esto que se trata decir el sermón, pero Jesús lleva a sus discípulos a considerar tres ilustraciones, tres imágenes, y básicamente estas tres imágenes apuntaban hacia lo mismo, apuntaban hacia el corazón nuestro, y apuntaban hacia cómo nuestro corazón va detrás de cosas, buscando valor, identidad, seguridad, confianza. Y según cómo nuestro corazón escoja que es eso valioso, entonces nosotros vamos a vivir. La primera ilustración o imagen que Él usa es la de un tesoro. Él dice, no os acumuleis tesoros en la tierra, donde la polilla y el errumbe, el óxido, destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Él está diciendo, no pongan su tesoro, no pongan su confianza en poder acumular cosas, ya sea dinero, ya sea vestido, sean bienes, que ¿saben qué? Que no permanecen. Son corruptibles, se dañan, se le meten unos pajaritos y se comen la ropa. Viene óxido y se dañan los bienes materiales que uno tiene. Pero aun tú tengas el inoxidable, tú tampoco estás seguro, porque hay ladrones que quieren lo que tú tienes. Entonces pueden entrar a tu casa y no solamente llevarse lo que tú tienes, incluso pueden atentar contra tu vida. Pero aun supón tú que tú logres tener cosas que no se corrompen, que no se dañan y que nadie te puede robar. Jesús dice en una parábola, en otro pasaje, dice, pero esta noche vienen a pedir tu alma y lo que acumulaste, ¿de quién será? Así que Jesús nos está diciendo, cuidado con hacer su tesoro de algo que esté aquí en la tierra. Más bien, hagan su tesoro, acumulen tesoros en los cielos, donde no va a poder entrar nada corruptible, donde nada le va a quitar su herencia, donde nada le va a poder quitar su seguridad. Aseguren lo que sea donde ustedes pongan a girar su vida, alrededor de lo cual giren su vida, su día, no solamente su vida, su día. asegúrense que esté seguro y donde único ustedes van a encontrar seguridad es si ustedes están poniendo su tesoro, lo que ustedes valoran, lo que ustedes aprecian, lo que ustedes dicen, si yo tuviera esto, mi vida sería buena. ¿Qué tú estás buscando que tú dices, si yo solo tuviera esto, mi vida sería buena? O cámbialo, piensa, si a mí me quitaran qué, si yo perdiera qué, mi vida sería un desastre y sería miseria. Lamentablemente, muchas veces tenemos que perder ese tesoro para nosotros darnos cuenta lo muy valorado que era por nosotros. Pero Jesús no solamente habla del tesoro, Jesús da otra imagen, da otra ilustración acerca del ojo y compara el ojo como con una lámpara del cuerpo. Y esta parábola es bastante complicada, hay diferentes interpretaciones de la parábola, pero yo le voy a resumir la que yo creo que cuadra por el contexto. Básicamente, lo que yo creo que Jesús estaba diciendo en el versículo 22 y 23 es que según tu ojo sea bueno, tu ojo es como la lámpara, es como la ventana de tu cuerpo y según la calidad de tu ojo va a entrar la luz a tu cuerpo. Lo que yo creo que Él está diciendo es según en lo que se fije tu ojo, según a lo que le ponga atención en tu ojo, según como tu ojo interpreta las cosas de la vida, eso va a afectar tu vida interior. Así que si tu ojo está puesto en las cosas malas, eso va a afectar tu vida interior. Pero si tu ojo, figurativamente, estás enfocado, estás atendiendo lo que es bueno, entonces eso también va a tener un efecto interno. Así que fíjense como Jesús comienza a decir o tú acumulas en la tierra o tú acumulas en el cielo. O tú tienes un ojo bueno que te ayuda a ver lo bueno y a perseguir lo bueno o tú tienes un ojo malo que procura lo malo y te llena de lo malo dentro de ti en tus pensamientos y en tus intenciones. Y la tercera ilustración que Él usa es 24. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora Jesús da una declaración todavía más impactante y exclusiva. Él dice, anteriormente yo estaba hablando de que o tú acumulas aquí o tú acumulas para allá. O tú te fijas en las cosas de aquí o te fijas en las cosas de allá. Pero ahora yo quiero que tú tengas la mentalidad de un esclavo. No piensen en el centro de trabajo hoy día, en la vida laboral de hoy día, de que uno pudiera tener dos jefes. Eso no es. En lo que está pensando Jesús es en la época de la esclavitud donde habían siervos y amos y señores. Y Él está diciendo, un siervo no puede dedicarse a dos señores porque van a estar en competencia. Si tú eres bueno con uno, le vas a tener que dedicar tiempo, esfuerzos, recursos, tus energías, tu creatividad a éste y éste se va a ver afectado. Y si te dedicas a éste, éste se va a ver afectado. Así que no pueden haber términos medios. Y Jesús dice, o tú sirves a Dios o tú sirves a las riquezas. Fíjense cómo Jesús está diciendo, nuestra vida puede tornarse, puede girar alrededor de dos amos. O Dios es tu amo y Señor y lo que Él dice es lo que tú persigues y el avance de su reino es lo que tú persigues o tú persigues el avance de tu propio reino visto en el Dios dinero. Una de esas dos cosas tú vas a hacer. Así que Jesús lo que está tratando en estas tres imágenes es, yo quiero que tú observes qué es lo que tú valoras. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué tú estás acumulando? ¿Qué para ti tiene importancia? Porque eso, eso es crucial para el afán y la ansiedad. Porque tú no puedes estar dividido entre Dios y las riquezas. Versículo 25, por eso os digo no os preocupéis. ¿Y saben lo que significa la palabra preocuparse? En el original, en el griego, en la palabra original, era una palabra que se dividía en dos y significaba mente dividida. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Si ustedes tienen corazones divididos, van a tener mentes divididas y su mente va a estar en tensión de ¿sirvo a esto o sirvo a aquello? ¿Procuro esto o procuro lo otro? ¿Me dedico tiempo completo al Señor o me dedico a otras cosas? ¿O qué parte de mi vida le dedico al trabajo, a la familia y qué parte de mi vida le dedico a Dios? Y él decía esa, ese corazón dividido es lo que trae una mente dividida. Ahora, ustedes pudieran decir ah, ok, eso se trata de los cristianos, pero ¿qué tal de los ateos? Aquellos que no tienen a Dios con el que competir, esos tienen un solo foco. ¿Saben qué? Los ateos, los no religiosos, aquí pueden haber no religiosos. Ustedes también están persiguiendo algo, ustedes también adoran algo. Hay un escritor o hubo un escritor más bien, se llamaba David Foster Wallace y él dijo algo sumamente profundo y penetrante. Él estaba dando un discurso y él les decía, señores, en el mundo de la vida adulta realmente no hay tal cosa como el ateísmo. y él era un escritor postmoderno, no era cristiano. Él dice, no hay tal cosa como el ateísmo. En la vida adulta no hay manera de vivir sin adorar o reverenciar a algo. Pero ten cuidado, escoge bien lo que tú vas a adorar y a reverenciar, porque sea lo que sea que tú escojas, te va a comer vivo. Y a lo que él se refería era lo siguiente, él decía, elige adorar al dinero y los bienes materiales y siempre sentirás que no tienes suficiente. Escoge adorar a la belleza, a tu figura, a tu atractivo y siempre te sentirás fea. Y en lo que viene el tiempo y pasan las edades tú vas a morir un millón de muertes antes de que finalmente te entierren. sirve al poder, procura poder y siempre te vas a sentir débil y vas a necesitar adquirir más poder para poder protegerte de aquellos que quieren quitarte el poder. Yo añado, sírvele al placer, persigue el placer y vas a terminar adicto. Procura el entretenimiento, procura llenar tu vida de entretenimiento y te aseguro que vas a vivir perdido y aburrido. Así que, en ese lenguaje extraño, él hablaba de cómo se ve la idolatría en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros ponemos nuestro valor, nuestra confianza, nuestra seguridad en cualquier otra cosa que no sea Dios, nos va a defraudar y nos va a chupar la vida. En Jeremías capítulo 12 habla de esto como el hombre que ha dejado a Dios que es una fuente de agua viva y ha escogido para así cavar cisternas que están rotas. Así que, cada vez que nosotros procuramos encontrar nuestro valor, nuestra identidad, nuestra seguridad en el dinero, en la belleza, en el éxito, en el placer, ¿saben lo que estamos haciendo? Llenando una, nosotros mismos, llenando la cisterna para que luego se vacíe y quedemos secos. Salomón, Salomón dio una advertencia en cuanto a esto, en cuanto a lo que yo le llamo la ansiedad del éxito. Salomón describió en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Eclesiastes lo siguiente, él decía, yo me dediqué a poder entender de qué se trataba esta vida, cuál era el propósito y el fin de esta vida y me dediqué al conocimiento, al intelecto y ¿saben qué? Cuando ustedes glorifican el intelecto siempre se van a sentir brutos, siempre van a tener miedo de que alguien descubra que usted no se lo sabe todo pero Salomón decía que él fue detrás del conocimiento y se dio cuenta que eso no era ahí y comienza a describir cómo él fue detrás del placer y no le negó nada a sus ojos y tampoco era ahí, comenzó a hacer proyectos, grandes edificios, jardines, no era ahí, fue al arte, tampoco era ahí, se enriqueció como más nadie y tampoco era ahí y al final él dice vanidad de vanidad es todo o es vanidad, la idea es estoy corriendo tras el viento, cuando nosotros ponemos nuestro valor, nuestra identidad, adoramos eso, giramos alrededor de cualquier cosa que no es Dios, saben lo que está pasando, la estamos persiguiendo y cuando finalmente la alcanzamos ustedes piensan yo quiero llegar a alcanzar esto, mi título universitario y cuando ustedes agarran el título universitario y se lo entregan uno dice ya eso era todo, o sea todos estos años por esto, no, no, no es esto, es otra cosa, el trabajo, el éxito, tener cierta cantidad en la cuenta bancaria y cuando usted lo alcanza no es eso, el placer, las relaciones y cuando alcanza la relación que tanto añoraba pasan unos días y se da cuenta que tampoco era eso, así que usted sufre la ansiedad del éxito, la ansiedad de darse cuenta que todo lo que usted pensaba que necesitaba cuando lo obtuvo realmente no calmó su sed, así que por estos también se angustian los que no creen en Dios, los que tienen su corazón dividido, ahora regresando al pasaje nosotros pudiéramos pensar que Jesús iba a decir algo como no os preocupéis por los lujos, las comodidades y todas esas cosas que los impíos siguen, no, en el versículo 25 fíjense lo que él dice, por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis ni por vuestro cuerpo qué vestiréis, ¿saben lo que está diciendo Jesús? Puede ser que alguno de ustedes dijera no pero es que yo no quiero ser rico, no detrás de eso que yo estoy, yo lo que quiero es mantener mi familia, di qué marca, a mí no me interesa marca, de ropa, yo lo que quiero poderle comprar los zapatos a mi hijo para que vaya al colegio y no lo tiene roto porque lo rompe cada tres meses, yo no ando detrás de riqueza pero ¿saben lo que está diciendo Jesús? No, 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 no dejen que su mente se divida, no dejen que nada compita con su servicio a Dios y al reino, ni siquiera las cosas necesarias para la vida, no se preocupen por eso, pero ni siquiera lo necesario para la vida, Jesús pudo haber dicho simplemente no, pero él da argumentos, así que Jesús añade ahora otra idea que es importante, no solamente lo que nosotros valoramos, la respuesta a qué valoramos nos ayuda a darnos cuenta de por qué estamos angustiados o no, lo siguiente que hace Jesús es, nos ayuda a pensar qué tanto tú crees que Dios te valora, ya no qué tú valoras, sino qué valor tú crees de verdad que tú tienes para Dios y fíjense lo que él hace ahora, él entra en un proceso de ayudar a pensar a sus discípulos y él dice no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa, lo que él está tratando de decir es quién te dio la vida, Dios, él no te puede dar el alimento, quién te dio ese cuerpo, no es más difícil dar un cuerpo que dar ropa, sí es más difícil dar un cuerpo que dar ropa, entonces, y ahora continúa, ahora él no solamente va diciendo él te ha dado lo mayor, cómo no te va a dar lo menor, ahora él continúa su proceso de argumentación y él dice mirad las aves del cielo que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta, no sois vosotros de mucho más valor que ellas y a eso era a lo que me refería cuando nosotros tenemos que preguntarnos qué tanto yo valgo para Dios, de verdad qué es lo que yo creo del valor mío, del valor que Dios tiene hacia mí, fíjense esto mis hermanos, Jesús quiere que tú salgas de tu burbuja, que tú salgas de ti mismo y digas contempla la creación, contempla el creador, mira cómo actúa el creador, él cuida de aves, las aves no trabajan como ustedes trabajan, ustedes sí siembran, cosechan, guardan en graneros y según eso se sienten seguros, yo voy a tener hoy el pan nuestro de cada día porque yo tengo trabajo, entonces como yo tengo trabajo y además de eso si yo pierdo el trabajo tengo una cuenta de banco grandísima o ahí que me da para algunos meses, él dice no, las aves no tienen eso, las aves salen el día por el día y es su padre celestial quien las alimenta, es su padre, es el creador que atiende a sus criaturas y ahora él dice ¿qué tanto tú crees que tú vale para tu padre? ¿ustedes saben qué? yo estoy seguro que la mayoría de ustedes contestarían bien una respuesta de escuela dominical ¿qué tanto tú crees que Dios te ama? Muchísimo, de verdad muchísimo, él entregó a Jesús, sí, muchísimo hasta que tú no sabes qué tú vas a hacer con tal problema y tú comienzas a angustiarte y a decir ¿cómo es que yo voy a pagar la tarjeta? ¿cómo es que yo voy a pagar la tarjeta? ¿cómo es que yo voy a llevar a mis hijos a la universidad? ¿cómo yo voy a lidiar con esta enfermedad? Y lo que quiere hacer Jesús es que tú pienses en lo siguiente Dios cuida de las aves sí ¿por qué tú dudas de que él va a cuidar de ti? ¿por qué dudamos? ¿saben algo patético de nosotros? Es que nosotros sabemos ese versículo y como quiera dudamos ¿ustedes saben lo más patético que a mí me pasó esta semana? Que yo estoy preparando un sermón acerca de la ansiedad y me comenzó a dar ansiedad por el sermón me comencé a preocupar y decía yo no estoy en tiempo yo no estoy en tiempo yo no entiendo bien esta idea yo no sé cómo voy a conectar esto y me comencé a llenar de ansiedad y yo quisiera decirle que fue tan piadoso como decir es que yo tengo la responsabilidad de presentar la palabra de Dios delante de la gente sí eso comenzó al principio pero luego yo decía que voy a pasar vergüenza voy a hacer un fracaso y ahí comencé a lidiar con mi ansiedad y a decir es que si yo en estos días haciendo el devocional con mis hijos hablando acerca del afán y la ansiedad a mí se me ocurrió recordarles un par de miedos anteriores que ellos tenían un par de miedos nocturnos que tenían y hablando yo acerca de como nuestro padre nos cuida y nos y nos atiende y ¿saben qué? ellos terminaron diciendo ¿para qué tú te pones a hablar de eso? hoy vamos a dormir contigo de nuevo y yo decía pero es que vamos a hablar del padre que nos cuida sí, sí acabamos de hablar del padre que nos cuida pero ¿para qué tú hablas de eso de nuevo? ¿saben qué hermanos? de verdad de verdad a veces nosotros no nos creemos que Dios nos ama y que nos cuida y que nos atiende nosotros no creemos eso esa verdad no domina nuestra vida así que Jesús quiere ayudar a pensar a sus discípulos de este modo y más adelante Él da un ejemplo parecido Él dice la hierba del campo las flores del campo ellas no se visten no trabajan no hilan ¿y quién la viste de esa gloria? el padre entonces Él no le puede dar a ustedes ropa ustedes no valen muchísimo más y fíjense lo que Él les dice en el versículo 30 si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe en la primera parte que yo le trataba Jesús dice cuando nosotros somos idólatras cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otra cosa que no sea Dios cuando nosotros perseguimos cualquier otro ídolo o Dios falso que no es Dios el genuino Dios nuestro corazón va a tender hacia la ansiedad y hacia la preocupación pero no solamente cuando nuestro corazón es idólatra cuando nuestro corazón es incrédulo le falta fe cuando en nuestra mente nosotros no podemos pensar apropiadamente y comenzar a lidiar con nuestra preocupación y hablarle a nuestro yo interno y decir yo sé que la situación parece muy difícil es muy difícil pero mi padre me cuida y fíjense yo no estoy tratando de ser simplista con el dolor de algunos de nosotros la mayoría de nosotros no tiene escasez de comida o de bebida pero hay algunos de nosotros que están sufriendo hay algunos de nosotros que pueden decir yo tengo esta enfermedad yo tengo este hijo tengo esta dificultad con mi hijo a veces yo me pregunto veo hermanos veo amigos que tienen hijos con serias dificultades de salud serias dificultades mentales y a veces yo me trato poner en su lugar y pienso como debe ser pensar quien va a cuidar de mi hijo se supone que los hijos cuiden de uno naturalmente hablando pero mi hijo jamás va a poder cuidar de mi y si yo no lo cuido quien lo va a cuidar a veces yo me he puesto en esa posición y me da ansiedad por esos hermanos así que mis hermanos yo no estoy tratando de ser espiritualizar esto y decir no te preocupes por nada saben que van a venir dolores a nuestra vida intensos van a venir riesgos a nuestras vidas van a venir peligros a nuestras vidas que incluso nos van a costar la vida en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 6 en Lucas capítulo 12 Jesús le dice a sus discípulos que los ha mandado a una misión él le dice tengan mucho cuidado yo les digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después de eso no tienen más nada que puedan hacer y de verdad traten de leer esto con algo de imaginación Jesús diciéndole a ustedes señores no le teman a esta persona cuando ustedes salgan a predicar y comiencen a ser perseguidos no le teman a estos hombres y uno quisiera que Jesús hubiese dicho yo los voy a proteger y no les va a pasar nada no eso no es lo que él dice él dice no le teman porque lo más que ellos pueden hacer es matarlos o sea y qué más tú le puedes hacer a alguien Jesús dice qué más Jesús dice más bien temedle a aquel que puede quitar su vida y luego echarla al infierno a esos que ustedes deben de temer así que si por temor a los hombres por temor a la comodidad ustedes dejan de hacer cosas a favor de mi reino tengan mucho cuidado y amigo mío déjame aclararte algo es muchísimo mejor es muchísimo mejor morir decapitado en algún país en algún país musulmán y luego de eso abrir los ojos en la gloria que morir en la comodidad de tu cama bajo todo el lujo y los mejores cuidados médicos y abrir los ojos en el infierno así que por eso Jesús dice tengan mucho cuidado a que le temen tengan mucho cuidado a que valoran y luego él comienza quizás es menos brusco eso fue muy brusco pero luego comienza a decirle las aves del cielo vuelvan y miren las aves del cielo son baratísimas ustedes van y compran cinco pajaritos por nada y yo les digo que nuestro Padre Celestial no se ha olvidado de uno de ellos uno de ellos no cae al piso sin que su Padre le dé autoridad cuando ustedes caigan al piso fue porque el Padre lo dijo Jesús estaba siendo realista y él estaba diciendo algunos de ustedes van a caer pero no fue porque ustedes no le importan al Padre no fue porque él no los valora no fue porque él los dejó de cuidar y por qué fue yo no sé pero no fue falta de cariño no fue falta de cuidado no fue falta de atención y ustedes saben algo interesante en los evangelios se reportan varios casos en los que los discípulos se acercaron a Jesús con inquietud en Marcos capítulo 4 se habla acerca de la tempestad una tempestad en la que ellos estaban en un barco Jesús estaba durmiendo porque estaba explotado del día y el barco casi se rompe y los discípulos se dirigen a Jesús y le dicen señor señor no tiene cuidado de nosotros que perecemos fíjense que ellos no fueron diciéndole señor señor tú pudieras hacer algo ellos sabían que él podía hacer algo no era no era desconfianza en su poder era desconfianza en su cuidado no te importa que perecemos en Lucas capítulo 10 se habla acerca de como dos hermanas Marta y María toman a Jesús y lo llevan a su casa lo invitan a su casa quieren hospedarlo y en medio de la situación de alguna manera María comienza a hablar con Jesús y María se queda atontada con Jesús hablando y compartiendo y Marta se fue a la cocina y comenzó a lidiar con un montón de cosas y comenzó a agitarse con la cantidad de cosas que tenía que preparar y se nos cuenta que dice que Marta fue donde Jesús muy turbada y le dice no te importa que yo esté sirviendo sola manda a mi hermana que me ayude ¿saben qué? aunque nosotros no lo digamos con nuestra boca y a nosotros nos debrega decir no es que yo creo que a Dios yo no le importo a nosotros nos va a dar brega expresar eso pero muchas veces nos sentimos así nos sentimos así ¿será que Dios se habrá de cuidado? ya no me está atendiendo o yo no le importo ¿por qué me pasa esto? miren por favor versículo 32 por tanto no os preocupéis diciendo que comeremos o que beberemos o con que nos vestiremos porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas fíjense a veces nosotros tratamos de ser más espirituales y decir lo único necesario en esta vida es Dios bueno si para usted llegar al cielo si pero para usted vivir necesita comida y vestidos seamos realistas y Jesús está diciendo y tu Padre lo sabe o sea no trate de ser platónico no trate de ser platónico diciendo a mí yo solamente teniendo Dios es más que suficiente sí pero si tú no comes te mueres y Jesús sabe eso y Él está diciendo a ellos y tu Padre sabe eso así que como tu Padre te cuida como tu Padre sabe eso no persiga las mismas cosas que los del mundo persiguen no persiga las mismas cosas que otros que adoran a otros dioses persiguen las dos ideas centrales para nosotros poder vivir esta vida lidiando con el afán y la ansiedad no es exterminándolo en esta semana yo leí un par de sermones que decían la cura contra la ansiedad como matar la ansiedad y yo pensaba cura mientras nosotros estemos de este lado ese animal va a seguir apareciendo constantemente lo único que nosotros podemos hacer es mantenerlo a raya pero esa bestia va a seguir apareciendo en mi vida así que yo no pretendo que con esto eliminemos la ansiedad o la preocupación de nuestra vida pero Jesús lo que quiere es que nosotros pensemos constantemente que yo estoy persiguiendo en mi vida que yo estoy buscando estoy yo buscando las mismas cosas que busca el mundo me estoy yo agitando por las mismas cosas que los impíos se agitan porque si es así no estamos actuando en consonancia al Dios que tenemos estamos actuando como paganos no como cristianos pero además de eso si yo no confío en el pleno cuidado de mi padre en Lucas 12 dice él tiene contado los cabellos vuestros cabellos quienes de ustedes se peinaron hoy y después que se peinaron contaron cuántos cabellos se quedaron en el en el cepillo hay algunos que ya no se preocupan de eso ya no tienen de qué preocuparse pero en sentido general eso es algo que uno no cuenta se quedaron cinco se quedaron diez al menos que la caída sea demasiado abundante pero usted no tiene contado cuántos cabellos tiene usted no hace contabilidad de sus cabellos y Jesús dice a sus discípulos su padre sabe cuánto cabello ustedes tienen saben qué si algún día yo llego a lidiar con la quimioterapia y tengo que comenzar a perder cabello por la quimioterapia yo espero recordar ese pasaje cuando comienza a perderlo recordar tu padre los tiene contados y no solamente eso tiene contado tus células tiene contado todo tu organismo tú no has salido de su control la situación no ha salido de su control así que si mi padre sabe lo que yo necesito y este es el tipo de pensamiento que Jesús quiere que nosotros tengamos cuando venga el peligro cuando aceche la amenaza cuando realmente estemos en medio del dolor lo que Jesús quiere que nosotros pensemos es no de este modo mi padre no sabe lo que yo necesito porque si él sabe lo que yo necesito él me estuviera dando esto no no evalúes así la vida evalúalo al revés tú tienes que ir a las escrituras y con fe decir mi padre sabe lo que yo necesito pero como rayos yo pudiera necesitar el cáncer en que yo necesitaría el hambre en que yo necesitaría la pérdida de un ser querido en que yo necesitaría a un jefe que no me entiende y que no me reconoce en que yo necesito eso sabes que yo no sé pero él sabe y la fe se trata de decir yo sé que tú sabes y yo sé que esto no falta de cuidado yo sé que esto no falta de amor yo sé que esto no es a falta de poder porque es no sé pero no tengo que saberlo para confiar en ti va a doler un montón un montón pero al menos nuestra alma va a tener paz no va a tener que estar en angustiosa búsqueda de qué va a pasar con el futuro porque mi padre sabe porque mi padre me atiende porque mi padre puede y si él no lo da es porque hay otra cosa que yo necesito y yo ni siquiera lo sé Jesús dice en el versículo 34 por tanto no os preocupéis por el día de mañana porque cada día cuidará de sí mismo báster a cada día sus propios problemas miren lo práctico de Jesús en este momento anteriormente él había sido muy teológico que tú que tú atesoras que tú valoras cuáles son si tienes ídolos si tienes un corazón dividido ahora después habló acerca de la teología de cómo Dios cuida de su creación cómo Dios está sustentando su creación y si él está sustentando su creación cómo no te va a cuidar a ti pero ahora él pasa algo muy práctico él dice no te preocupe por el día de mañana lidia con el de hoy deja de vivir aterrado con él y sí y sí no pero y sí no lidia con eso lidia con lo que tú tienes por delante y saben algo que me gusta de Jesús que es realista él dice cada día trae su propio problema traen problemas yo no sé si tú te despiertas esperando que tu día sea tranquilo suave que todas las cosas salgan según tu agenda si tú crees eso tú tienes problemas ahora ¿saben por qué nosotros muchas veces nos frustramos y nos molestamos? porque nosotros de verdad tenemos la noción de que todos nuestros planes van a salir como lo pensábamos que esos 15 minutos haciendo la agenda antes de salir de casa y todo el horario de lo que iban a hacer y su to do list iba a salir tal cual y de repente las cosas no salen así y usted se frustra ¿y qué te esperaba? ¿qué usted controla de su día para poder completar su agenda y su to do list como usted lo esperaba? y fíjense esto yo no estoy hablando de que seamos desordenados porque el Señor sabe qué mandará para el día de hoy lo que yo estoy diciendo es que nosotros debemos vivir esta vida Jesús nos dice aquí en esta vida ustedes van a tener problemas y de hecho problemas diarios diarios van a venir de una manera o de otra de una magnitud o de otra pero van a haber problemas diarios vivimos en una creación maldita por el pecado así que que no te sorprenda cuando lleguen al problema pero ustedes ¿saben qué mis hermanos? así como con cada día llegan problemas nuevos cada día se renuevan las misericordias de nuestro Dios y Dios va a dar el problema la prueba y la gracia ¿y qué problema me traerá mañana? no te preocupes por ese mañana lidia con ese mañana lidia con ese que mañana tu padre que te ama que te cuida va a proveer lo que es necesario para lidiar con ese ahora necesito hacer una advertencia importante yo he estado hablando y he estado tratando de traer consuelo a los creyentes diciendo tu padre tu padre que estás en los cielos sin embargo si yo sigo las escrituras hay algunos de ustedes de hecho me temo que muchos de ustedes que son huérfanos espirituales este padre todavía no es suyo este padre todavía no es suyo hay algunos de ustedes que tienen todas las razones del mundo para vivir ansiosos angustiados preocupados y todavía no tienen esperanza porque no tienen a un padre que los atienda si ustedes reciben muchísimas misericordias porque Dios es abundante en misericordias pero esta promesa de que tu padre tú todavía no lo tienes como padre el hecho de que tú seas criatura de Dios no significa que seas hijo de Dios las escrituras dicen que la única manera en la que un hombre una mujer se puede parar y con derecho puede decir yo soy hija de Dios son aquellos que han creído y han depositado su confianza en Jesús si tú no has creído si tú no has depositado tu confianza en Jesús si tu tesoro no es Jesús Dios es tu creador pero todavía no tu padre así que déjame decirte lamentablemente todo el consuelo del que yo hablé tú todavía no lo tienes pero lo puedes tener lo puedes tener porque mi padre me adoptó no por bueno que yo fuera ni siquiera por competente que haya salido como cristiano mi padre me adoptó porque yo confié en el sacrificio de Cristo a mi favor ¿saben por qué? porque Jesús el que dijo estas palabras el que dijo no se preocupen estuvo dispuesto a dejar sus riquezas a dejar su honra a dejar todo aquello que uno pudiera decir que nosotros atesoramos riqueza honra gloria comodidad y el se entregó para que yo fuera su hermano y no solamente para salvarme del infierno sino para compartir conmigo todas sus promesas y toda su herencia en gloria no es solamente para hacerme un salvo miserable en el cielo el estuvo dispuesto a morir en la cruz estuvo dispuesto a morir muerte de cruz para que todo aquel que cree en él se convierta en su hermano y gane todos los derechos de su reino ¿por qué dudas de Jesús? ¿ante qué te amparas en la vida? puede ser que alguno de ustedes dijera ansiedad preocupación yo no sabes que es verdad hay personas que no sufren de ansiedad los ignorantes los que no saben el peligro en el que se encuentran eso no tienen por qué sufrir de temores los arrogantes porque se creen lo suficientemente fuertes como para poder enfrentar cualquier cosa prueba o tú eres ignorante o eres arrogante y todavía no ha venido una prueba lo suficientemente grande en tu vida como para tú darte cuenta yo te pido yo te ruego que tú no esperes esa prueba que no tengas que esperar que Dios destruya tu arrogancia y que tú te des cuenta que hoy lo que tú más necesitas es a Dios que hoy lo que tú más necesitas es poder lidiar y estar en paz con aquel que es capaz de quitarte la vida que tú tanto proteges y enviarte al infierno lo que yo quiero que tú pienses hoy es tu gran necesidad de que Dios no solamente sea Dios sino que Dios sea tu Padre Celestial hermanos hermanos cuidémonos de dedicar nuestras vidas a tantas cosas que perdemos de vista a Dios aún saben que ustedes pueden pensar que buscar el reino de Dios y su justicia es dejar el trabajo y ahora dedicarse al ministerio no en el ministerio uno también se puede enredar en mil cosas en la que pierde de vista a Jesús se acuerdan lo que hablábamos del ejemplo de Marta Marta estaba sirviendo a Jesús y sirviendo a Jesús se olvidó de Jesús y se molestó con Jesús así que tengan cuidado nosotros estamos llamados a estar examinando nuestro corazón constantemente y viendo cuando se levanta preocupación poder decir eso es una preocupación lícita si es moderada no me está arropando no me está tragando si ok yo puedo lidiar con eso confiando en mi Señor me está tragando mi ansiedad entonces busca en uno de estos dos sitios que estás idolatrando que crees que de verdad te va a dar valor y cuidado y no es Dios o que tanto estás creyendo que de verdad tu padre te cuida cuidémonos mis hermanos cuidémonos de perseguir tantas cosas en la vida aún tener el éxito y sentirnos exitosos ministerialmente hablando que perdemos de vista a Dios y nos envolvemos en una angustiosa ansiedad quiera el Señor ayudarnos a ser un pueblo de paz que disfruta de paz y déjame hacer una aclaración esto de la angustia nos hace tantos juegos en la cabeza que puede ser que algunos de ustedes se sientan angustiados de que viven angustiados y algunos de ustedes comienzan a pensar es que yo vivo ansioso entonces eso significa que yo no amo a mi Señor como debería amarlo yo no confío en Él como yo debería confiar entonces eso significa y entonces usted comienza a sentirse ansioso porque vive ansioso no haga eso vaya donde su padre Señor Tú me conoces Tú conoces mi debilidad ayúdame ayúdame a pensar correctamente ayúdame a interpretar mi vida no tomando mi vida y interpretándote a Ti sino tomando Tu palabra Tus promesas y luego entonces interpretando mi vida pero ayúdame Señor porque soy débil el té las pastillas el ejercicio no han ayudado para dormir tranquilo no se agiten sea paciente espere pacientemente a su padre o muzyka Gracias por ver el video.